Hola, soy Violeta y te doy la bienvenida a Violín Cantal. Hoy vengo con un tuto un poquito diferente. Es una atrapa sueño con shaker. Espero que te guste mucho y... Eso sí, el vídeo ha quedado un poquito largo, así que en las notas del vídeo te dejo cada parte para que pueda ir directamente. Empezamos. Vamos a ir súper rápido presentando los materiales. Voy a usar un bastidor de 10 pulgadas. Te enseño algunos papelitos de la colección bonita de Mintopia, pero no los voy a usar al final. También tenemos un acetato en A4, un folio y uno de las transparencias de la colección bonita de Mintopia. También vamos a usar hilo de bordar, un punzón, una aguja lanera y una aguja normal para coser, unas bolitas de madera, una lentejuela. Tengo las de la colección bonita y otras diferentes que luego te explico. También tenemos lentejuela en una tira como si fueran cosidas. Hilo, este hilo es de ganchillo del clásico de toda la vida. Y unos pompones que he hecho con Katia Cotton Corn. Lo voy a usar en blanco y en Mint. También tengo hilo de DMC de la calidad Natura. Ah, y un poquito de corcho, ¿vale? Para proteger la mesa. Lo primero que voy a hacer es una plantilla con forma de corazón, porque ya ves que el bastidor es demasiado pequeño. Si tienes un bastidor más grande, que vaya bien con el corazón que ya tienes hecho y dibujado de la colección bonita, pues sería lo ideal. Pero yo no he encontrado un bastidor tan grande, así que tengo uno de 10 pulgadas y voy a hacer una plantilla doblando un folio por la mitad y dibujando la mitad del corazón. Ahora, lo recorto y así tan sencillo como eso, tengo mi plantilla lista. Me he guiado un poco al dibujarlo de la forma del corazón, de la transparencia, del acetato de la colección. Fíjate que me queda demasiado ancho, pues nada. Lo voy a corregir sobre la marcha. Con un lápiz vuelvo a dibujar el contorno de la parte que quiero quitar y vuelvo a recortar. Ya ves que hacer este tipo de plantillas con forma sencilla es muy fácil. Y si no te atreves, siempre puedes buscar alguna forma que tengas por casa y dibujar el contorno y ya está. En mi caso, ya ves que lo he hecho bastante facilito. Una vez que tienes la plantilla, vamos a recortar los dos acetatos, tanto el decorado como el transparente. Para eso voy a utilizar, en el caso del transparente, una pincita y simplemente voy a recortar el contorno con las tijeras. Es así de sencillo. Una vez que tengo listo el primero de los corazones, vamos con el que es un poquito más complicado, ya que nos queda el corazón en el centro. Vamos a buscar la parte que queremos que se vea luego en la shaker, que en mi caso es la parte de arriba que lleva más rosita. Y voy a usar un marcador de estos permanentes que se usan para los CDs, aunque ya no usamos CDs. Yo sigo teniendo ese marcador por ahí, de punta fina. Vaya, con un rotulador o un boli permanente ya tienes suficiente. He dibujado el contorno y lo he hecho en el lado del acetato que no tiene la impresión. Porque si luego tengo que borrar algún poquito de tinta, no me va a borrar la impresión. Ten en cuenta que si luego queremos borrar, tendremos que usar alcohol y nos puede borrar la impresión tan bonita que lleva el acetato. Lo he recortado teniendo en cuenta que no quiero que se vea el rotulador. Así que he recortado siempre por dentro del rotulador. Ya te digo, si te queda algún poquito de rotulador, pues nada, con un poquito de alcohol lo limpiamos y listo. Ahora ya tengo las dos partes del corazón listas. Poniendo las dos partes juntas de manera que coincidan y usando de fondo un folio blanco para tener un blanco de fondo. Voy a poner debajo de todo el corcho y voy a ir haciendo agujeritos con el punzón. Si ves que no te cuadra perfectamente las dos partes del corazón, puedes recortar el excedente, como estoy haciendo yo ahora, o puedes esperar y hacerlo luego, una vez que ya estén las dos partes cosidas. Para hacer el agujero yo he empezado por el piquito de abajo del corazón y por el mismo centro. Y voy a ir haciendo agujeritos a una distancia entre sí, no demasiado grande para que las lentejuelas después no se me cuelen. Y siempre intentando que la distancia sea la misma al borde. De todos los agujeros intento que la distancia al borde del corazón sea la misma. Luego tengo por aquí algunos hilos que te los he enseñado antes, son hilos de bordar del número 12 de la marca Ancor. He usado algunos colores que me gustan mucho, pastelitos, y luego verás que también voy a incluir el azul marino para darle ahí un poquito de contraste. Para coserlos, los dos corazones introduzco la aguja de atrás hacia adelante y dejo una pequeña hebra. Ahora vuelvo a introducir la aguja por el mismo agujero, por el mismo que la he sacado de atrás a adelante, vuelvo a introducirla de adelante hacia atrás. Ahora, ese bucle no voy a tirar de la hebra, voy a dejar ese bucle ahí. Voy a intentar que no se rice, que ya ves que aquí tengo algunos problemas técnicos. Y he dejado que los veas, no los he cortado, porque quiero que veas que al principio puede costar un poquito de trabajo, porque el hilo se retuerce. Y lo que queremos es que ese bucle no esté retorcido. ¿Ves? Abro muy bien y ahora es cuando introduzco la aguja por el bucle. De manera que me queda un punto de cadeneta. Yo voy a hacer el bordado con punto de cadeneta, que se llama este tipo de punto. De manera que queda un bordado bastante gordito, se va a ver bastante el color del hilo. Y he elegido este tipo de punto por eso mismo, para que se vea el borde de distintos colores y quede un poquito más alegre. Si te recomiendo que no uses una hebra demasiado larga. En mi caso, como no sabía exactamente, era la primera que cortaba y no sabía exactamente cuánto iba a necesitar para un trocito, pues he usado una hebra demasiado larga. Entonces cuesta un poquito más de trabajo. Fíjate que ahora de cerca se ve mejor cómo es el punto de cadeneta. ¿Ves? Quedan como una cadeneta. Entonces, volvemos a introducir la aguja desde el centro del bucle, desde el centro. O sea, en ese agujero, por el mismo que hemos sacado la aguja antes, de atrás hacia adelante. Esto siempre es lo mismo. ¿Ves? Queda ese bucle. Ahora pasamos al siguiente agujero. Introducimos la aguja por el agujero y por el bucle, por los dos sitios. En este caso, ¿ves? Ya sí ha quedado bien el punto. Y así vamos a ir haciendo todos los puntos de esta primera línea. Primero, he hecho agujeros solamente en este pequeño tramo, porque lo que quería era que las dos piezas de acetato quedaran ya aseguradas, con algunas puntadas, para que no se me muevan. Y así luego puedo ir haciendo el resto de los agujeros y cosiendo el resto del corazón sin ningún problema. Vale, pues así voy a continuar con este color, que aunque no se aprecia muy bien en la cámara, es morado, un tono pastelito. Y voy a hacer un tramo en tono pastel. Y luego voy a ir cambiando de color. Tranquila, que ahora voy a enseñarte cómo hacer el cambio de color. Ya he cosido casi todos los colores. Ya tengo mi punto de cadeneta en casi todo el borde. Y ahora te voy a enseñar cómo hacer el cambio de color. Para hacer el cambio de color, cuando hacemos el último punto, en lugar de introducirlo en el centro del bucle, vamos a introducirlo en el agujero, pero por fuera del bucle. A ver si se ve, el bucle está aquí. Antes siempre introducíamos en el centro del bucle, por el mismo sitio que lo habíamos sacado del hilo. Y ahora lo vamos a introducir fuera del bucle, pero por el mismo agujero. De manera que el punto queda cerrado. Así ya no se nos va a escapar. Ahora por detrás, voy a hacer un nudito aprovechando uno de los puntos anteriores. Voy a hacer un nudito con el hilo. Y voy a ir pasándolo hacia atrás, así, por entre los puntos que han quedado por la parte de atrás. De esta manera no se va a ver que he asegurado el hilo. Y por aquí voy a hacer otro nudito. Así. Voy a seguir hacia atrás un poco más, para que quede bien seguro. Y ahora ya voy a cortar. Y ya tenemos el hilo este asegurado. Y no se nota, claro. En este caso, al ser transparente, porque estamos trabajando con acetato, es más fácil que se vea por detrás como queda. Y así, fíjate, que es que no se nota casi nada. Los dos nuditos, ni nada. Queda muy bien. Vale. Vamos a hacer el cambio de color, como te he dicho. Voy a coger una hebra para este último tramo. Antes de empezar a coser, voy a dejar preparada la aguja y el hilo. Y antes de empezar a coser, es el momento de que pongamos dentro de la shaker todo lo que queramos. Vamos a enhebrar la aguja. Y vamos a poner dentro todas las lentejuelas que ya tenía aquí preparadas. Para eso, pues abrimos. Acuérdate de poner siempre, puedes poner todo lo que quieras dentro, pero deben ser cositas que sean más grandes que los espacios que hay entre un agujero y el otro, porque si no se te van a colar y se van a salir de la shaker. Es decir, por ejemplo, purpurina en sí no podríamos poner, porque se nos iría saliendo todo el tiempo. Pero estas lentejuelitas, sí. Fíjate que he puesto un montón. He puesto las de la colección bonita, como te he enseñado antes, que las tengo por aquí. Y estas que compré en Kimidori, de Buttons Galore and More. La verdad que no conocí a esta marca, pero tienen unas cajitas con lentejuelas súper chulas. Vale, pues ya tengo dentro todo lo que quiero ponerle a la shaker. Fíjate que chulo queda. Y vamos a coser la última parte. Enhebramos la aguja, no hacemos ningún nudito al final. A ver, esta que se ha quedado de fuera. Y vamos a introducir la aguja desde dentro hacia afuera por el centro del bucle anterior. Ahora sí vamos a pasarla por el bucle. Introducimos la aguja y volvemos. Dejamos aquí una pequeña hebra, igual que hemos hecho en todas las demás, que está ahora con la aguja, pues lo voy a ir rematando. Dejamos una hebrita y la sujetamos, para que no se nos escape. Y volvemos a introducir la aguja por el centro del bucle, para continuar el mismo tipo de punto. Ahora, no vamos a terminar este punto hasta el final, porque si no lo que haríamos sería sacar de nuevo el hilo. Sino que vamos a pasarla hacia adentro, bueno, hacia adelante, y vamos a pasarla por el centro de ese bucle, ¿ves que ha quedado? Y así la puntada queda, así, queda este punto que se llama cadeneta, punto cadeneta. Introducimos por el centro del bucle de nuevo, lo pasamos por el siguiente agujero y por el bucle. Tenemos que apretar un poquito el punto anterior, un poquito, y tiramos de la hebra, ¿ves? Ya se va viendo otra vez la cadeneta. Vale, pues así voy a estar haciéndolo hasta el final. Y ahora vuelvo y te enseño cómo hacer los remates. Fíjate que aquí se ha enredado, ¿ves? Se gira un poquito el hilo, y lo que tenemos que tener cuidado es de volverlo a su posición natural. Que no se quede girado, porque entonces el punto de cadeneta no queda bonito, ¿ves? Se enrolla un poquito a veces el hilo, y tenemos que intentar que quede recto. Vale, ahora ya sí, voy a seguir. Y ahora vuelvo. Para acabar, en el último punto, ¿ves? Lo he repetido, y ahora lo uno con el primer punto. Voy a sujetar la hebra morada, aquí. Introduzco la aguja para unirlo al primer punto. Así. Y como antes, la aguja en esta ocasión va por fuera del bucle para cerrar. Listo. ¿Ves? Ya tengo toda la seca y ya está cerrada. Esto, por supuesto, lo podría hacer, pues, con la fuse, podría coserlo con la máquina de coser. Yo he preferido hacerlo así porque quería darle una puntada un poquito más gruesa. Y además, visto que le he añadido el color azul, que al principio no lo había elegido para usarlo. Pero creo que queda así muy chulo. Vale. Para acabar, en este caso, como tengo aquí el principio del color morado y el final del color azul, voy a anudarlo entre sí y así me va a quedar bastante, bastante seguro. Primero lo anudo entre sí y ahora ya sí voy a rematar la hebra morada hacia el color morado. Voy a hacerlo igual que he hecho antes con el final del color verde, el color azulito. El que me acabo de ver rematar. Una de las cosas más complicadas de esto puede ser enhebrar la aguja. Ya ves que como estoy cogiendo una aguja muy finita y el hilo que estoy usando es un hilo un poquito más grueso, que es de bordar, pues a veces cuesta un poquito enhebrarla. Pero bueno, con un poco de paciencia, se puede. Ahora, igual que antes, voy poniendo, entrelazando el hilo con la aguja por los puntos que ya tenía hechos de color morado. Siempre lo voy a asegurar hacia el color que le corresponde al hilo. Voy a hacer un pequeño nudito aquí. Para eso paso a través de la puntada, introduzco la hebra dentro del bucle, ves, y ya se ha quedado hecho el nudito. Voy a alargarlo esto un poquito más así. Y ya, ya lo tengo asegurado. También podríamos ponerle una gotita de glossy o de un pegamento así transparente, que no se vaya a ver. Y también quedaría súper bien. Así voy a ir escondiendo todas las hebras que se me han quedado por aquí sueltas. Ya ves que tengo unas cuantas. Todos los principios los he dejado aquí sueltos. Voy a ir escondiéndolos todos para que me quede solamente la puntada del burcle. Ya está listo la seque. Ya ha quedado así de chula. Ha quedado preciosa. Ahora voy a coger hilo. La verdad que esta hebra probablemente sea demasiado larga, porque mi idea era hacer un atrapasueños con más de una vuelta alrededor del aro. Pero en este caso, por el tamaño del corazón, creo que no me va a dar para dar dos vueltas. Creo que con una que va a unir el corazón al aro va a ser suficiente. Entonces, creo que voy a cortar un poquito este hilo. Para no llevar tantísima hebra, que así complica bastante las cosas. Ahora este sí que va a ser complicado de enhebrar, pero como mi idea es unir el corazón a la seiker usando los agujeros que ya tengo hechos, pues necesito esta misma aguja que es la que he usado para coser. El aro lleva aquí las 10 pulgadas, que es el diámetro que tiene. Así que esta parte de 10, esta impresión, la voy a poner en la parte de abajo, porque así me aseguro de que luego va a quedar cubierto completamente con las tiras que voy a poner de algodón y de cuerdecita. He pensado que puede quedar muy bien si uno el corazón más o menos por aquí y por aquí, luego por esta parte, por esta parte y por el piquito de abajo. Entonces, voy a empezar por la parte de abajo. Esta va a ser la unión del corazón. Entonces, donde voy a pasar la hebra en el aro va a ser, si aquí quiero la unión, pues tendré que hacer un nudo aquí y otro aquí. Rodeo el aro y voy a hacer un nudo para que el hilo me quede justo a esta altura. Y así ya el hilo va a quedar unido por aquí. Voy a hacer un nudo doble, voy a dejar así por fuera, por dentro, perdón, porque luego todo va a ir por dentro. Y quiero que la hebra acabe y empiece ahí. Vale. Así. Y esta hebra la voy a dejar por ahí. Entonces, de este lado me voy al centro del corazón. Y voy a pasarlo. Puedes hacerlo desde dentro hacia afuera o desde fuera hacia adentro. La verdad que es indistinto. Pero sí te recomiendo que lo hagas siempre igual. Si decides de dentro a afuera, pues siempre todas las uniones que hagamos al corazón las vamos a hacer de dentro a afuera. Y así va a quedar todo muy parejito. Así. Vamos a mover esto un poco. Así. Luego siempre lo podemos ajustar para que quede bien centrado el corazón. Ahora, este hilo va a unirse al aro aquí, a esta altura. Así. Rodeo el aro y ahora voy a hacer como un nudito, pero sencillo, para que yo luego pueda ajustarlo y modificarlo un poco si me hace falta. ¿Ve? Así. Quiero que quede así, que quede centrado el corazón. Entonces, tengo que ajustar la longitud de este triángulo. El siguiente punto donde quiero que vaya unido el corazón al aro, hemos dicho que era más o menos por aquí. Porque va a ser por aquí, por aquí y por aquí. Pues más o menos por aquí. Como antes lo he unido de atrás hacia adelante, pues levanto un poquito el corazón y voy a hacerlo igual. Desde atrás hacia adelante. Vamos a ver si soy capaz de meter la aguja sin levantarlo. Si no, pues lo levanto y ya está. Así. ¿Vale? De atrás hacia adelante. Entonces, con mucho cuidado, voy pasando todo el hilo. Así. Y ahora me vengo como por esta zona. Porque la siguiente unión está por aquí. Entonces, más o menos así. Se trata de ir cuadrando un poco y que todo quede más o menos centrado. Esto quizás que se quede centrado puede ser lo más complicado. Pero ya ves que se hace. Se puede hacer perfectamente. En esta ocasión, al hacer el nudito, veo que se tapa con el hilo blanco las puntadas que he hecho en el corazón. Así que decido deshacer lo que he hecho. Voy hacia atrás. Simplemente quito el hilo de la aguja, que sea más fácil. Y tiramos de él para cambiar el agujero que hemos elegido para este punto de la unión. En vez de hacerlo tan abajo, lo voy a hacer más en el extremo del corazón. De esta manera, al hacerlo en el extremo, ya no me va a solapar el hilo blanco sobre las puntadas del borde del corazón. Que es lo que quiero que se vea más. Así voy a continuar. Y cuando llegue al centro, a la última unión del lado derecho del corazón, que es esta que voy a hacer a continuación, lo que voy a hacer es copiar en el lado izquierdo más o menos lo que he hecho en el lado derecho. Se trata de que más o menos las uniones queden en el mismo sitio, pero en el lado opuesto. Y así es como vamos a conseguir el centrarlo, el que quede más o menos todo centrado y que quede bonito. ¿Ves? Estoy buscando los agujeros que corresponden al lado izquierdo. Siempre fijándome en lo que he hecho en el lado derecho. Y ya llegamos al final. ¿Vale? Porque esta hebra une con esta. Y lo que quiero es eso, que quede más o menos igual. Entonces, esta hebra es más corta que esta. Lo que voy a intentar es ir girando el corazón para que me coincida. A ver, vamos a ir dándole un poco de hebra aquí. Así. Y por aquí vamos a ir tensando un poquito para que quede centrado. Creo que más o menos así estaría centradillo. Y esta iría aquí. Así. Vamos a ir tensando un poco. ¿Ves? Vamos jugando un poco con las distintas hebras y los distintos nuditos. Para ir centrando el corazón. Para ir centrando las uniones. Y todo. Que todo quede bien. Ahora, como aquí ya tengo el nudo hecho, simplemente introduzco la aguja y voy a unirlo a la hebra que ya teníamos aquí. Esta hebra que nos quedó al principio de todo. Lo voy a tensar un poco y voy a hacer el nudo. Es un nudo normal, ¿eh? Así. Un nudito normal. Y otro nudito normal. Ya podemos quitar la aguja que nos está estorbando. Voy a hacer varios. Así. Y voy a cortar el excedente. Como aquí van a ir la hebra unida. Aquí van a ir todas las cositas que le cuelguen. Pues ya tendríamos el corazón, ¿ves? Unido a nuestro aro de la atrapa sueña. Fíjate que chulo queda. Es una pasada de pasaje. Me encanta. Y sería el momento de poner el aro exterior. Vamos a centrar muy bien todas las delitas. Todas las uniones. Así. Vale. Cuando está como me gusta, entonces pongo el aro. Para poner el aro, aflojamos aquí esta terquicita que tiene. Ya podemos abrir. Ponemos nuestro aro. ¿Ves que me estoy guiando de esta parte? El tornillo lo quiero poner en el centro. Porque es donde va a colgar. Aquí es donde voy a poner el colgador. Para poder ponerlo en la pared o ponerlo donde quiera. Apretamos. Y ajustamos muy bien. Con ayuda de esta terquicita. Y así que tenemos la primera parte de la atrapa sueña terminada. Queda súper chulo. La verdad es que me encanta, me encanta el resultado. Sabes de estos proyectos que llevas dándole vuelta mucho tiempo en la cabeza. Que estás deseando hacer. Y que cuando por fin lo he hecho es mucho mejor de lo que pensabas. Pues esto es. Ahora tengo por aquí preparado el cordoncito este. El cotton cord de Katia. Tengo los pompones que ya tenía hechos de antes. Que me imagino que sabes como se hace un pompón. Si no, pues te dejaré por aquí un enlace donde hice algunos pompones que son un poco más pequeños. Pero bueno, el sistema es más o menos el mismo. Yo usé en esta ocasión dos circulitos de cartón. ¿Ves? Donde enrollé el hilo. Los corté. Los dos circulitos para poder pasar el ovillo completo. Fíjate. Así. Iba enrollando. Y ya está. Luego pasa una hebra entre los dos cartones. Y anuda en el centro. Esto es la manera tradicional de hacer pompones. ¿Ves? Aquí está. La hebra que utilicé. Y por aquí se verá. ¿Ves? Por aquí aparece el nudito que hice. Luego deshilaché estos cordoncitos, estos cordelitos. Los deshilaché para que quedaran así más divertidos, más rizadillos. Y ya está. La verdad es que son muy fáciles de hacer, ¿eh? Antes de poner los pompones, que va a ser lo último que les voy a colocar. Tengo por aquí algunas bolitas de madera que también usaré para decorar. Tengo esta tira como de lentejuela. Perdón si se ve por aquí el cable, pero bueno. No tengo micro, así que uso el pinganillo del teléfono como micro. Una cosa un poco rudimentaria, pero bueno. Vale. Por aquí tengo eso. Esta tira de lentejuelas, que son muy parecidas a las que lleva dentro la shaker. Este hilo de algodón, que ya te lo enseñé también al principio, que es rosita, que es de DMC. Y ya tengo por aquí hechas unas plumas que le voy a poner. ¿Ves? Estas plumas, estas más grandes y estas más pequeñitas. Voy a ponerlas así en los lados. Y luego tengo cortada alguna hebra en rosa y blanco para hacer unas trenzas. En verde para hacer otras trenzas. Más rosa y blanco para hacer más trenzas. Y vamos a ver cómo vamos a completar todo esto. Porque todo esto quiero que vaya con este cordoncito y con estas decoraciones. Las plumas las he hecho con el tutorial que te voy a dejar por aquí enlazado. Y simplemente ves el nudito hasta aquí al final, como te enseño a hacerla en el tuto. Y la hebra, en vez de cortarla más corta, la he hecho más larga. Para no tener que unir la pluma a otra hebra y hacer un añadido. Entonces, voy a coger la terminación de la hebra, de la pluma. La voy a rodear por aquí. Lo voy a rodear delante a atrás y voy a pasar la pluma así. De manera que ya me queda unida. Esta pluma la quiero poner aquí en el centro. Y esta va a ser la tira más larga. A partir de aquí voy a ir haciendo tiras más cortas y voy a ir completando y rellenando todo esto de distintas cositas, de distintas hebras. Voy a usar esta en verde menta y esta en blanco. Sobre todo voy a usar la blanca. Como tengo la pluma como referencia de la longitud, voy a ir cortando hacia un lado. Y hacia otro, tira un poquito más corta. Aunque luego, más vale que la cortemos más larga. Aunque sean así, la voy a cortar bastante larguita porque siempre podemos luego ir cortando e ir ajustando la longitud. Entonces, bueno, esto no se debe de hacer. Es mejor que coja las tijeras que tengo para eso. Que están por aquí. Y ya está, pues voy a ir pasando un montón de hebras. De esta manera, igual que he hecho con la pluma. Voy pasando el extremo doblado, lo paso hacia atrás, rodeo el aro y voy a introducir estos dos extremos por este bucle que queda aquí por debajo. Y tiro de manera que se queda así ajustado. Voy a hacerlo muy ordenadito porque quiero que quede así todo muy parejito. Así voy a ir rellenándolo todo. Esta parte la puedes hacer, pues, con lana, con hilo, con cordel, con trapillo, que también le va súper bien. Puedes usar distintos materiales, ¿eh? Yo, pues, he elegido este cordel porque lo tenía en casa. Y así, pues, aprovecho lo que ya tengo en casa, ¿vale? Fíjate que la cosa es ir rellenando así como hasta ahora. En principio voy a hacerlo todo blanco y luego le voy a dar los toques de color. Porque siempre podemos abrir un poco y poner entre uno y otro, unas tiras y otras. Vamos a poder ir poniendo los distintos colores. Entonces voy a ponerme con el blanco y ahora vuelvo con el resto de colores. Como ya tengo las tiras blancas preparadas, es el momento de ponerle eso, otras tiras con colorina. Bueno, en este caso voy a usar dos hebras de color rosa del algodón de DMC y una hebra en blanco. Las dos hebras rosas y la hebra blanca la doblo por la mitad, igual que he hecho con el resto. De manera que voy a tener cuatro hebras rosas y voy a ponerlas juntas y dos hebras blancas. Y voy a hacer esta trencita. Así me queda un poquito más gruesa la hebra y puedo combinar el tono rosita con las demás rositas que lleva el corazón. También quería que llevase algo de rosa, aparte de la bolita, las tiras que cuelgan de la atrapasueño. Para rematar la trenza voy a hacer un nudo. Voy a unir todas las hebras. Las cojo todas a la vez y hago un nudito. Con mucho cuidado de pasar todas las hebras. Aprieto y así queda como una especie de bolita en blanco y rosa. Ya ves que estoy dándole toquecitos a la trenza para que quede un poquito más ancha y no quede demasiado apretada. Si la trenza la hacemos muy apretada va a quedar muy rígida y no queda bonita. Aunque hayamos puesto ya la trenza podemos moverla porque vamos moviendo el resto de las tiras, el resto de las hebras. Y la colocamos donde mejor veamos y donde más nos guste. De estas trenzas luego haré otra más, un poquito más larga. Y ahora voy a hacer una trenza más con tres hebras de color verde. Esta trenza sí que la voy a hacer bastante más larga. Y la quiero poner en esta posición porque mi idea es poner ahí el pompón en verde menta. Y de ese pompón más o menos a esa altura va a salir la trenza. Lo siento que por la esquinilla de vez en cuando se ve el cable del micro. Y es que el micro es un poco rudimentario. Pero bueno, lo siento mucho. Espero que no os moleste y nos distraiga demasiado. Vale, con estas tres hebras he hecho lo mismo que con el resto y las he colgado las tres juntas. De una misma vez. Ahora hacemos una trencita y como antes, sin apretar demasiado, sin que quede demasiado rígida. Queremos que tenga caída. Así que no la vamos a apretar demasiado. La voy a rematar exactamente igual que la trenza anterior, haciendo un nudito. Y listo. No voy a cortar el excedente porque me voy a esperar a tener todas las tiras preparadas para saber exactamente la longitud a la que voy a cortar la trenza. Ya está casi listo. Ahora toca ponerle las bolitas y ponerle los pompones. Para poner las bolitas voy a usar una aguja lanera porque la hebra esta es bastante gruesa y me va a costar bastante pasarla por aquí. Además, una de las bolitas ves que la he forrado con ganchillo. Si quieres aprender a forrar una bolita de madera de ganchillo pues déjamelo en los comentarios para que haga un mini tutorial y te lo enseñe. Mi idea es poner las bolitas así. De la más grande a la más pequeña. Y la quería poner por aquí. Creo que primero voy a colocar los pompones para ver más o menos a qué altura van a quedar. Y ahora pues ponemos la bolita. Para poner los pompones, para unirlos voy a utilizar las dos hebras que me habían quedado de atar lo que son las hebras de los pompones. Al final he puesto el blanco encima de la trenza verde-menta. Le hago un par de nuditos y listo. Y el verde al lado. Abrimos un poquito las tiras. Abrimos el espacio. Hacemos un par de nuditos o tres. Y ya nos quedan los pompones en su sitio. La verdad es que no tiene ningún misterio esto de poner los pompones. Pero bueno. Tú ya además puedes ponerle más, puedes ponerle menos, puedes ponerle otro tipo de adorno. Lo que tengas y lo que te apetezca. Voy a preparar todas las tiras. Las voy a dejar muy bien estiraditas. ¿Ves? Para ver dónde, en la situación, en la posición en la que voy a poner las bolitas. Para poner las bolitas, verás que voy a usar la aguja lanera, porque es que si no, no hay manera de introducir estos cordones por el agujero. Pero una vez que intento pasar la aguja con toda la hebra completa, ves que no pasa, no hay manera de que pase. Así que al final lo que he decidido es ir pasando cada cabo por separado. Estas hebras tienen tres cabos. Así que separo los cabos y voy a enhebrar cada uno de los cabos y a pasarlos con la aguja lanera por las bolitas. Esto es un, complicarlo un pelín más, pero bueno, ya verás que es fácil, se hace bien fácil. Paso cada uno por separado, por la primera bolita, primero para comprobar que funciona, que va bien. Y una vez que veo que sí, que queda bien, pues ya paso el resto. Y ya está, no tiene más. Para que las bolitas queden ahí y no se muevan, no se caigan, he hecho un nudito igual que he hecho antes con las trenzas. De manera que queda como una especie de bolita blanca al final y así no se salen las bolitas. Luego voy a poner también esas tres bolitas de madera que me quedan con una hebra de algodón del tono rosita, que son más finas y más fáciles de poner. También estoy colocando estas tiras de lentejuela, que voy a poner un par de ellas. Y para colgarla, en lugar de hacer como en el resto de las tiras, voy a usar una de las tiras blancas. ¿Ves? Que abro un poquito una de las tiras, paso las lentejuelas y ya está. Vale, pues lo que he hecho antes de esto, que estás viendo ahora mismo, es estirar todas las hebras, pulverizarlas con un poquito de agua y dejarlas secar en una superficie plana. Vaya, que yo no las he movido de la mesa, las he dejado secar bien estiraditas y ya está. Esto lo he hecho antes de cortar la longitud que quiero, porque así me aseguro de que las voy a cortar a la longitud correcta. Mi referencia para empezar a cortar es la mitad de la pluma, porque quiero seguir la forma de la pluma. Desde la mitad de la pluma he cortado las primeras hebras y una vez que tengo estas primeras, voy a cortar uno de los lados. ¿Ves que estoy cortando el lado que queda abajo o el lado izquierdo? Voy cortando poquito a poco cada dos hebras un pelín más cortas que las dos hebras anteriores. Luego esto lo podemos repasar, ajustar. Yo no me he preocupado demasiado de que queden muy perfectas, la verdad. Pero bueno, puedes hacerlo más detenidamente o puedes hacerlo así un poco más a grosso modo como he hecho yo. Fíjate que aquí me he encontrado con una hebra que quedaba demasiado corta en color blanco. Pues como quería ponerle un poquito más de color menta, he aprovechado y he puesto aquí una tira en color verde menta. También he pasado esa hebra más corta, la he puesto más adelante, aquí me he metido en la cámara, estoy aquí a mi aire. Ya te digo que este proyecto es que lo he disfrutado muchísimo y estaba casi que no estaba pendiente de la cámara. Pero bueno, se ve perfectamente que voy cortando poquito a poco todas las hebras. Como referencia yo te digo, tengo la pluma, que es la pluma central, que es la más larga. Y luego, una vez que tengo un lado cortado, con ayuda de una regla voy así regulando o teniendo como referencia el lado izquierdo para cortar el lado derecho. Y bueno, en realidad a todo esto le puedes poner un montón de cosas y es que le puedes poner lo que tú quieras. Puedes decorar más el borde, puedes poner algunos die cuts, puedes poner alguna fotito, puedes usar algún marquito pequeño. Pero yo por ahora lo voy a dejar así porque la verdad es que me encanta como queda, queda súper chulo. He cortado sus cositas colgadas, vamos a quitar todo esto de en medio y bueno, este es el resultado de este proyecto tan chulo. La verdad que ha sido súper divertido hacerlo, te recomiendo que hagas el tuyo y que decores el rincón que más te guste de tu casa. Además puedes completarlo poniéndole una pequeña tira para colgarlo, puedes ponerle alguna bolita más. Y bueno, ya sabes que esto es libre y cada una puede ponerle lo que quiera y personalizarlo al máximo. Que muchísimas gracias, de verdad me habéis dado muchísimo apoyo por Instagram, os ha gustado un montón, así que espero que el tutorial también os guste y que te sirva, que lo hagas y que me etiquetes. Ya sabes que puedes seguirme en Instagram como arroba violincantarín y que me etiquetes para que pueda ver tu versión. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita para no perderte nada. Mil gracias, de verdad. Un besazo enorme, sé muy feliz.